Hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy vamos a realizar una hermosa blusa juvenil y es de los Minions que me encanta. Pero además lo puedes hacer manga corta y manga larga, pero en el mismo patrón te trae este modelo que se está llevando muchísimo. Así que, ¿cómo obtener mis patrones? Debes escribir al correo que aparece en la parte de abajo, no importa en el país que estés porque lo puedes recibir en formato digital. Incluso lo puedes hacer transparente para las chicas que van allí, si lo haces con una tela así como polar, peludita, te sirve como para suéter. Así que espero que les guste. Además, no dejes de seguirme en mi red social Instagram, que allí estoy colocando mini video y además tengo una nueva sección donde muchas chicas me hacen llegar su testimonio de cómo están haciendo muchos emprendimientos y lo estoy sacando por allí para que te motive, para que leas y puedas emprender. No importa en el país que estés, la crisis que tengas, porque lo importante es tener ganas y fe en lo que vas a hacer y emprender y sé que te va a ir muy bien, como todas las chicas que estoy colocando en mi red social Instagram con esas hermosas historias. Así que bueno, espero vernos en un próximo tutorial. Si no te has suscrito, debes hacerlo y nos vemos en el próximo. Para este modelo vamos a usar preferiblemente algodón licrado, la parte delantera al doblez y la parte trasera también al doblez. También vamos a sacar la manga corta o manga larga o tres cuartos y el sesgo. Para este modelo yo usé la de franela, la de franela de niña con o sin manga. Ese está en el patrón para blusa de niña y juvenil. También está la de dama, la de niña está y juvenil de la talla 8 a la 14. Y bueno, acá también tienes la presentación para hacerlo manga corta o manga larga. Les repito, ese patrón también lo tenemos en talla más grande, SML y XL para que lo combine el tuyo con el de tu hija o puedas vender el combo de esa manera. Debes cortar las piezas al ancho de la tela. ¿Cuánto vamos a usar? Bueno, vamos a usar el largo de la blusa, en este caso son 75 centímetros, pero hay que comprar un poquito más si lo quieres hacer manga larga. Para este modelo compré un metro exactamente. Lo primero que vamos a hacer es unir la parte del hombro. Colocamos derecho con derecho y con nuestra máquina overlock o fileteadora vamos a cerrar uno de los dos hombros. Al unir una parte del hombro debemos fijar cuello para poder cerrar el otro lado. Yo lo puedes hacer con sesgo que lo he explicado en otros tutoriales, pero a veces me dicen que se les hace muy complicado fijarlo y después voltearlo es un poco difícil. Bueno, esta es otra forma de colocar el sesgo. Lo cortan al ancho de la tela por tres y medio y lo van a colocar de esta manera, derecho con derecho y lo vamos a fijar. Pero al fijarlo vamos a estirar aproximadamente un centímetro para que no quede tan, digamos, tan aguado, por decirlo de alguna manera. Y lo vamos a estirar y colocar por todo el contorno del cuello. Después de fijar todo el cuello, la parte del cuello, vamos a repisar. Vamos a, como digo yo, a costar el cuello de esta forma y vamos a repisar en la parte de abajo, pero muy cerquita, muy cerquita. Lo vamos a hacer con costura recta y muy cerquita para pisar esta costura y no quede, no vaya a quedar feo. Al repisar el cuello vamos a colocar derecho con derecho y vamos a cerrar la parte del hombro que nos faltó. Y bueno, vamos a colocarlo de esta manera. ¿Se acuerdan que he enseñado un truquito para que no se le descoza? Y es que avanzas unas puntadas y luego de que avanzas unas puntadas colocas la cola del overlock en la parte de adentro para que eso no se te vaya a descocer. Esto lo tranca, ¿ok? Abrimos la blusa y vamos a colocar la parte de la sisa de la manga y colocamos derecho con derecho. A veces explico que le hacen un piquete a la mitad para que te coincida con la costura, pero no es necesario porque estos patrones vienen que todo te debe cuadrar. Así que bueno, vamos a coser uniendo tanto este lado de la manga y así debemos unir la otra manga también. Ya fijé ambas mangas, ahora voy a cerrar los costados. Fíjate qué fácil puedes hacer estas blusas o suéter, porque depende de la tela con que lo hagas, pueden ser suéteres. Estampados, unicolor, puede ser incluso yo hago para el gimnasio, pero en tela transparente y lo usan con top, esa tela de malla y lo usan con top en la parte de abajo. Así que como siempre les digo, son muy versátiles, todo depende del tipo de tela. Díganme estos minim que son preciosos. Entonces bueno, vamos a cerrar por la manga y el costado. Después de haber cerrado todo el costado, ahora solo lo que nos falta es agarrarle ruedo. Entonces colocamos nuestra doble aguja, ya ese tutorial está en mi canal de YouTube y vamos a agarrar ruedo tanto en el puño como en la parte de abajo. Recuerden que también lo pueden hacer manga corta y con el hueco en la parte de los hombros. Así que bueno, vamos a terminar los ruedos para finalizar el proyecto. Y miren lo hermosa que quedó y sobre todo lo fácil que se hace. Recuerden que está en el patrón de blusas para dama número 2, también tenemos para niña y juvenil. Además la puedes hacer manga corta con el hueco acá que trae también ese patrón ya del modelo. Y tenemos muchísimos modelos de blusas. Así que escribe al correo y solicita el catálogo. Espero que les guste y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!